Título de la obra Parti tu pintura concierto Calcedonia Chocolatl Técnica Tintas y acrílico sobre papel Medida de la obra 60 centímetros por 90 centímetros Estilo musicografo-ebelismo Lugar y fecha de producción Huizachtépetl, Tenochtitlán, México, 1992 Obra a la venta Busco editores y galeristas para exponer mi obra y venderla Autor, Evel Garcés Gracias por mirar, dar like, compartir el video y suscribirte a mi canal Parti tu pintura concierto Calcedonia Chocolatl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!